Al fin se pudo ver buen fútbol y una más que merecida victoria de un San Roque que volvió a dejar su impronta y sello personal ante los más de 300 espectadores que se dieron cita este domingo en el municipal Manolo Mesa. Los de Diego Pérez Gigi dibujaron un excelente planteamiento que dejaba descolocado a un Mairena que anduvo muy perdido y sin ideas, donde le falló absolutamente todo, mal en ataque y defensa donde cometieron demasiados fallos. El primero de los goles llegaba en el minuto 10, Carlos Trujillo de cabeza. El 2-0 lo hacía Nacho Fernández de falta directa. En el minuto 61, Gabriel acortaba distancias para los blanquinegros. Por último, en el 84 de partido, Álvaro Hernández batía al meta del equipo sevillano tras una sensacional jugada iniciada por banda izquierda de Nacho Fernández, que puso su centro medido para que Álvaro de cabeza enviase el cuero al fondo de la portería. Al término del encuentro, el técnico del equipo sanroqueño destacaba en rueda de prensa el buen partido de los suyos ante un gran equipo que es uno de los favoritos de disputar la liguilla de ascenso a segunda división B. Gigi estaba contento por el buen trabajo realizado, pero sobre todo porque se habían recuperado las sensaciones de la primera vuelta del campeonato. Siempre y cuando se gana hay buenas sensaciones. Además, se le gana a un equipo que yo creo que aspira a que no haga jugar la liguilla porque creo que la va a jugar. Creo que si no juega la liguilla es porque la pierden ellos, no porque es mérito del Ceuta o del San Juan. Creo que es un mejor equipo que el cabecense. Hemos competido contra un muy buen equipo. Contento por la victoria y como ha sido, creo que hasta no lo hemos merecido. Incluso con el 2-1 no ha habido sensación de que íbamos a perder. Hemos salido más activados. Es cierto que hemos tenido dos jugadas de acierto nuestro y error porque dos estrategias no hemos puesto por delante. Pero después hemos sido capaces de administrar un partido que era complicado porque este Mairena venía a ponerse líder. Tampoco hay que darle mucho mérito al equipo que estaba enfrente. ¡Gracias!